La Malvada La Malvada La Malvada Vivo en el aturiente, en historia independiente como fuerte, vikingo y astuto, pirata en dominio del micrófono, su nombre es ata, compadre la viva danza la guerra fue de bala contra lanza, odiado de malicia y nata parado en la raya, ahora se encuentra lata como el sipa de mi terreno apoderado, se cambia perico por preciado, dorado el balón por ingenuidad fue saqueado, casi todo fue bloqueado, pero algo se sabe que ha quedado en medio de maleza, pajas y demasiados ritos han crecido y han nacido algunos nuevos mitos de una fuerza apoderada de malicia, testigo sonrío Patagonia y Leticia, te pega duro, te pega la horta, 527 va, va, se reporta Malicia no creada, malicia no estipulada, malicia indígena ahora hay ni imaginar representando, guerreros con mucho coraje les botamos este hino demasiado, salvaje pa'l guerrero, pa'l belicoso hino irreverente, hino maestuoso en mi terreno se apodera, malicia indígena es esta era te pega duro, te pega la horta, 527 va, va, se reporta Recorre el planeta, indio malicioso, no es lo que parece, todo es engañoso va detrás del sueño, detrás de sus metas, varios artificios, varias mañas, varias tretas la consigna es oro, siempre a cualquier precio, para muchos solamente el camino del necio dominio del arte, más irreverente, legado del pasado que actúa en el presente el arte vuelve el hardcore de las cruces con su aire bandolero la etnia pasaporte, la vida en el guero, el lente que la aplica, siempre en cualquier parte flecha con curare que ahora puede envenenarte veo al campesino, otra vez arando, polvo para el mundo que lo continúa inhalando rompe las fronteras, anda carreteras, para tu malicia nunca existirán barreras que hable el bajo mundo, que hable lo secreto, que se sientan los gritos reprimidos del concreto 527, Zebra y los caciques, si no lo entendió, no me pida que le explique reprecen la etnia, reprecen las masas, Bogotá, Colombia, putas cruces en la casa la etnia, representando desde la Patagonia, hasta México, la malicia latina la malicia indígena recorriendo el mundo, sangro de malicia, atrás de la bodicia, sangro de malicia como ladrón, en la noche todo el mundo hizo siesta, llega pues la etnia, haciendo la fiesta alzo mi bandera, pues llegó la guerra, estoy preparado y vuelto todo una fiera acá que hiciera, hasta lo que fuera, por salir avante el talento es mi trinchera la malicia indígena y la etnia represento, desde las putas cruces va directo tribu de guerreros, fueron sometidos, micrófono en mano, indios resentidos este es el emblema, mi gente latina, en un continente, un país, ciudad o esquina maliciosos regresando, año 97, de nuevo representando, 527 sobreviviendo al más fuerte ataque, no hay quien me lo saque, líbrate del jaque como un viento huracanado sin fronteras ha llegado, arrasando y demoliendo, tus oídos invadiendo cual si fuese un rito habla pues ya la yeka, y se pega su grito, eso ya estaba escrito mi nombre es el Cesar, un rey emperador, mi aliado un gordo legendario hackeador con el arma en la mano para poder sobrevivir, segundo milenio, la etnia es aquí cuáles, lév Awwwww